Hola Aníbal, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Abrazo también para la audiencia. Justamente se trata de Emilio Ramón Aguilera Prieto, este hombre que fue detenido por agentes del Departamento de Investigación de Delitos en persecución a un hecho de hurto en el cual fue víctima un personal militar. Sin embargo, también se logró incautar este objeto inhibidor que decías Aníbal, pero aparentemente este elemento no se utilizó durante este hecho punible, puesto que el vehículo de la víctima tenía rota la parte del vidrio del vehículo y aparentemente a partir de allí se utilizó para sacar las pertenencias. Está acá Emilio. Emilio, ¿qué puedo decirle en tu defensa? ¿Te acusan sobre un supuesto hecho de hurto? No tengo nada que ver con esto. ¿Por qué decís que te acusaron o te relacionaron con el hecho, Emilio? Todavía no sé bien nada sobre el tema. Supuestamente tenías en tu poder un inhibidor o elementos que se usan para estos famosos hechos de los tortoleros. ¿Alguna vez ya fuiste detenido por hechos similares a estos? En cuanto al personal militar, ¿le conocías, Emilio, o no? Ahí está Emilio, entonces no quiere dar tantos detalles en relación al hecho. Está también con nosotros el comisario López, que bueno, también participó en esta investigación. Es llamativo este hecho, comisario, se logró incautar a este inhibidor. Me decías que no se utilizó también un lujoso automóvil y otras evidencias directamente relacionadas al hecho investigado. Así mismo, fue incautado un automóvil de la marca Mercedes-Benz, que fue utilizado durante el procedimiento de rotura de vidrio. Se hizo una investigación, el personal de esta unidad, a través de un circuito cerrado que estaba en la zona. Se pudo visualizar a esta persona, inclusive la placa, la chapa del vehículo que fue utilizado. Posteriormente, a través de esa investigación, se realizó un allanamiento el día de hoy. Y ahí es donde también encontraron pendrive, se encontraron un kepi que pertenecía a la víctima, de hecho lo reconoció. Sí, fue incautado varias evidencias, aparte de la detención de este joven, fue incautado varias evidencias que va a ser analizada. Que pendrive, que sería de la víctima, un uniforme, un kepi de uso militar y otras pertenencias que correspondían a la víctima. Ahora bien, el hecho de silla se habría dado hace 15 días atrás, aproximadamente. Sí, el hecho ocurrió el 24 de abril. Siguió la investigación y hoy día pudimos llegar a localizar la casa de esta persona, donde estaba estacionado en el interior de este vehículo, por lo que solicitamos un allanamiento. Se dio y realizamos con la fiscalía que llevaba el caso. Tenían aparentemente imágenes de circuitos cerrados también donde se veía este vehículo rondar por la zona, con actitud sospechosa. Sí, justamente las imágenes de circuitos cerrados fue de gran ayuda para llegar hasta este joven. Comisario, ¿qué mencionó el joven en relación a su aprehensión? ¿Puede que participe con un cómplice? Bueno, el mismo no podía negar porque en el circuito cerrado se lo ubica en el lugar, con la placa que estaba utilizando. Posteriormente al allanamiento se encontró varias evidencias de la víctima, ¿verdad? Se pudo incautar un inhibidor que hoy día están utilizando mucho, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, no utilizó el inhibidor porque encontramos el vidrio roto. Pero seguramente en otros casos están utilizando este inhibidor que cuando usan deja de bloquear el vehículo y se queda abierto. Automáticamente el vehículo se queda abierto y ellos proceden mientras uno entra al interior de algún local comercial o a su domicilio. Sin embargo, me decías que tiene que ser en coincidencia con la que la persona hace el bloqueo del automóvil para que esto funcione, ¿no? Así, por ejemplo, 10 o 20 minutos después de que haya bloqueado el vehículo. No, no, en este caso ellos se colocan en algún estacionamiento, algún supermercado, algún local comercial y cuando llega la víctima y le llama la atención el porte de su vehículo, la capacidad de un vehículo de gran porte, empiezan ellos a inhibir, apretando alguna perilla que tiene esa, tipo una radio. Y aprietan la perilla y el vehículo aparentemente se bloquea, hasta se prenden las luces, todo inclusive se prende. Pero en realidad el vehículo no se bloquea, pero la gente bloquea desde lejos, ¿verdad? Y ya no le da mucha atención, aparentemente bloquea. Pero el vehículo se queda totalmente abierto y sin ninguna alarma. Ellos se bajan, abren el vehículo a gusto y hurtan de ahí lo que sea. Entonces esta persona, en relación a las evidencias encontradas, podría ser ya un tortolero que estaba operando hace bastante tiempo. Así mismo, tenemos datos que estaría participando en otros casos. Él mismo tenía prohibición de salirlo de su casa, tenía prisión domiciliaria y se lo ubica fuera de su casa con el vehículo en la cámara de circuito cerrada. ¿También tiene otros antecedentes, tengo entendido? Sí, tiene otros antecedentes y está siendo investigado por otros casos de rotura de vidrio. Bien, comisario, de las experiencias que tienen ustedes, ¿este tipo de personas actúan en la mayoría de los casos solos o tienen así cómplices también o informantes? No, la mayoría de las veces tiene un ayudante o de repente están entretenentes porque uno siempre se queda atento al volante como para poder huir raudamente del lugar cuando son descubiertos. Ahora bien, el vehículo que tenía de alta gama, ¿se supo ya de qué origen o si es ilícito o robado? Sí, no, el vehículo es legal, está en nombre de una mujer que sería su mujer y estarían utilizando familiarmente y en este caso para cometer sus hechos. ¿Su situación ahora mismo, por ahora en esta dirección solamente? ¿Y ahora tiene orden de prisión acá en Estados Unidos? Gracias, comisario. A la orden. Ahí el comisario López nos hablaba sobre la detención de esta persona, Emilio Ramón Aguilera Prieto. Entre las evidencias que se encontraron también se halló 11 pendrives, Kepis, también una jabonera, un inhibidor como mencionaba Aníbal y un automóvil de la marca Mercedes Benz Blanco que ya está también a disposición de la justicia y va a ser peritado para sacar más datos. Y por las imágenes que ellos tienen, se presume de que este hombre habría participado ya en otros hechos relacionados a estos. Bueno, Alexis, completo el reporte entonces. Otro caso de tortolerismo.